Amigos, tristemente, el Mucha Crema, Armando Gaitán, ha fallecido. Así es, su familia dio a conocer esta terrible noticia en la cual, pues, obviamente, le estamos diciendo adiós a una de las grandes leyendas de los que se dedican a anunciar las luchas a los personajes. Ya saben, el clásico. Y ahora con ustedes, directamente, el único, el inigualable, todo ese caché que tenía este personaje, el Mucha Crema, Armando Gaitán. Pues, bueno, hoy su familia dio a conocer su triste fallecimiento, el cual, pues, obviamente, no explican las razones por las cuales falleció el Mucha Crema. Sin embargo, pues, todos pudiéramos creer que podía ser de causas naturales o algo relacionado a su edad, debido a que, pues, en todo este tiempo, sí hubo, por ahí, algún comentario que decían que dónde andaba el Mucha Crema. Era obvio que si no había luchas, era obvio que no iba a haber, pues, anunciadores, camarógrafos, cosas por el estilo. Ya que, como todos sabemos, pues, gente como él también son parte de lo que es la esencia de la lucha libre. Es como si no hubiera referee, por decirlo de una manera, ya que personajes como él, pues, prácticamente han inspirado a muchos otros, como los que hoy en día conocemos, aunque no sean igual de excéntricos o igual de apasionados. Quizás tengan un gran profesionalismo, pero en la manera en la que el Mucha Crema anunciaba las cosas, o en este caso los personajes, los luchadores, los retos, el tipo de combates que iba a haber, todo lo que salía de su boca lo hacía con un estilo único e inigualable. Y, bueno, sin dejar o sin descartar que también tenía una vestimenta muy elegante, siempre dándole una buena presencia a lo que es su tarea de anunciar las luchas. Y no solamente trayendo trajes, sino que también traía como unas cadenitas, ¿no? Unas especies de, una especie de adorno, algo que también, pues, dejaba mucho, pues, mucho carisma de parte de este anunciador Armando Gaitán. Y, bueno, pues, le deseamos a la familia la mejor de las resignaciones, fuerza y, por supuesto, ya saben, seguir cuidándose. Todo este rollo, pues, está aparentemente viéndose una luz al final del túnel y eso puede traer una muy buena esperanza para todos. Amigos, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos.